Feliz, ustedes no se imaginan la tranquilidad que me da Oye Andy, contenta ahora con tu nuevo cambio, se te ve muy bien, podríamos decir ¿Me va bien? Sí, pues bien, feliz y bueno, con ropa no se le usa mucho la cintura Pero bien, todavía llevo recién 10 días operada, tiene que deshinchar la nariz, bajar Pero que es súper contenta, así que esos comentarios que dijeron que no estaba feliz, estoy feliz Señor director, no, 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 hay que ser justo Uno, la Angie dice que solo lleva 10 días y que por eso le falta que baje Dos, el tiro cámara no es el mejor para que se le vea la nariz Yo creo que falta falta, o no Ricardo Muy exagerada, encuentro la respinga, de verdad, no, es mucho Si ella se siente feliz, bien por ella, pero sorry Hagámoslo otro, es muy exagerado, a mí no me gustó ¿A usted Daniel Pinto? Creo que ella es hermosa como era Pero creo que se ve hermosa igual No, 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 juegue ese lado, o sea, a Kiki y a usted, pues Me gustaba más Ya, o sea, no le gustó Andrés También, me gustaba mucho más antes Maquita Me gustaba más Alejandra Más antes, de todas maneras Ricardo Me gustaba más José Yo creo que hay que esperar a que se deshinchibar Yo creo que tampoco le favorece No, es que tampoco le favorece No, no le favorece la nariz, me refiero el tiro cámara, está muy inclinado, entonces puede ser que No, pero sé, es que está demasiado fina la nariz No Está muy chiquitita Ella tenía una nariz bastante acorde con su cara Entonces, de verdad, si tú me preguntas, yo creo que ella no necesitaba nada Nada Yo también creo Ella no necesitaba nada en su cara Ella tenía una cara muy bonita Una nariz muy normal Y una nariz que, no sé, yo siento que la nariz es súper como acorde con la cara que uno tiene Pero, Mata, ¿tú crees que le pasó lo mismo que a Romina Salazar? No, porque, ¿sabes qué? Que yo la veo una cosa... Que le cambia radicalmente la cara, no que haya quedado mal operada Ah, eso, no, no, no Pero no sé Claro, le cambia, no, si no se ve mal Pero, ¿sabes qué? Encuentro que, claro, debe costar mirarse en el espejo y asumirse que uno ha cambiado Ahora, ella está contenta Ella está muy feliz, a ver, yo quiero decir que ella está muy feliz La verdad es que, pero más que por la nariz, yo lo digo que está muy feliz Porque dentro de lo que ella fue arrancado a declarar por el caso del chantaje Y se confirmó que ella no tiene nada que ver con la filtración de las fotos Y pasó incluso de ser una testigo como posible acusada a víctima O sea, cambió su estatus dentro de la investigación Y por eso está muy feliz Ahora, la nariz, yo debo confesar que la verdad es que no me gusta cuando las niñas empiezan a operarse, operarse ¿Puedo colocar en aprieto a su director? No sé si, yo sé que me van a agarrar, me van a apelar Juan, no ha de mal del director Puedo tener un antes y un después, señor director, de cómo era Yo algo, pero muy poco, muy poco Sí, pero vamos por parte Porque me da la sensación de que cuando Angie se mira al espejo se debe mirar quieta Creo que quieta se puede ver un poco bien Pero cuando la veís hablar y moverse, se ve como rara, yo creo Y ¿sabes lo que me da más pena? Que estas cabras finalmente, como se juntan con puras amigas que se operan, terminan como cachando que la normalidad es otra. ¿Y cómo ya no lo ha quedado? Ese es el tema, José. Ese es el tema. Es como esas viejas que tú decís, ¿cómo estas viejas no se dan cuenta que tienen la cara para la goma? Es porque se juntan con puras amigas igual. Ahora, les quiero contar, bueno, pueden ser ciertas adicciones, pero les quiero contar que Angie hoy día fue a Rancagua con Anita, pero Anita también está en el centro de justicia, porque va a interponer una demanda en contra de Alexandra Maldonado, la ex amiga de Angie, que se ha encargado de desprestigiar, de decir que el encuentro con el mago había sido real, no solo a través de internet, en fin. Y ahí, ¿saben quién está? Nuestro Nachito Pop. Nachito, buenas tardes, ¿cómo estás? Hola, Julita, muy buenas tardes. ¿Qué pinta? ¿Por qué? ¡Qué pinta! ¿Sabes que está pegando muy fuerte el sol? Oiga, muchachos, nos encontramos en el centro de justicia, lugar donde Angie Alvarado presentó hace pocos instantes una querella contra Alexandra Maldonado, la chica que habló contra ella en primer plano, ocasión en que dijo que Angie había trabajado en un café con piernas, también contó que se había juntado con el mago Valdivia, entre otras cosas. Es por eso que Angie se trasladó inmediatamente terminada la diligencia en Rancagua para estar acá en el centro de justicia en compañía de su abogado Aldo Duque. Muchachos, nosotros conversamos con Angie cuando presentó esta querella. Tenemos las declaraciones en este momento. Vamos a ver. Muy bien. Anda cortando Angie. Mira, de esto, de esto sí que no puedo hablar mucho, como dijo mi abogado. Hasta que la justicia haga lo que tenga que hacer, después yo voy a salir hablando en todos los estelares, en todos los programas. Voy a dar el tiempo de ir acá a explicar todo, pero por ahora dejando que... Mira, imagínate, me desaparecía harto rato y todo pasó. Y así también lo voy a hacer, que pasen las cosas tranquilamente, sabiendo que yo no tengo nada que ver. A mí si algún momento Alexandra hubiese parado de esa señorita, no voy a hablar. No voy a hablar porque no quiero, porque no puedo, porque no vamos a tener que ver las caracas. ¿Qué es lo que te gustaría para ella Angie, en tu forma más interna, por así decirlo? Vaya, mira, me están apurando. Pero, ¿quién no pida piedad porque está resenparida? ¿Quién no manda mensajes ridículos? Ahí estaban las declaraciones, enojada. Fuertes declaraciones. Pero dicen que la que más enojada estaba con este tema, especialmente con Alexandra Maldonado, era su madre, Anita. Efectivamente, Julita, recordar que estas diligencias se realizaron inmediatamente después de la de Rancagua. Ellas estuvieron en Rancagua a las diez y media, se trasladaron a este lugar. Anita, a la salida, lo dijo todo. Veamos, ¿qué dijo Anita? Sí, esto recién empieza. Yo quiero que empiecen a rodar las cabezas que corresponden. Pero, ¿sabes qué? Ya se hicieron mierda, dije yo, a mi hija, harto tiempo. Ahora que empiecen a caer. Ahí está, Anita, de lojadísima. Sí, es que es muy molesta. Expliquemos un poco el contexto de donde aparece esta señorita Alexandra Maldonado en primer plano, hablando en contra de Angie. Ellas eran amigas, claramente hoy día no lo son. Ella asegura que lo que pasó entre Angie y el Mago no fue solo un flirteo y escena hot a través de Messenger, sino más bien carnal. Habla de que incluso trabajó en un café con piernas, en una época que estuvo enojada con Anita. Y estos, todos los antecedentes que entregó Alexandra hicieron que Anita se molestara bastante, Alejandra. Y yo creo que lo que más les molestó es que en el fondo como que daba a entender que esto de sacar pantallazos de las conversaciones hot con futbolistas era como un modo super Andy casi de Angie. Y que eran bailes. Como para que un bailarín al final. Exactamente, que eran más futbolistas, un bailarín que habría sido el potro cabrera, ¿no es cierto? Y que efectivamente él dijo que nunca a otros cercanos le ha dicho que no fue, que no es real eso de que él chateara con Angie. Entonces, ¿te das cuenta? Aquí de verdad hay un tema que yo creo que está bien que le pusieran esta demanda a Alexandra. Yo entiendo que más va por el lado de cuando ella dice que fue amante casi del Mago Valdivia. Eso es lo que más le molesta. Eso es lo que sin ninguna prueba. Porque dijo, yo lo vi, yo le sentí el olor al perfume de él. Y que llegaba con el dulce del motel y que todas esas cosas. No le puse a preguntar, el olor del Mago. Obvio, no le puse el olor del Mago.